Pues sí, ya entramos en el momento de entrevistas hoy en Tiempo Real. Hablamos del séptimo arte a propósito del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano y de un concurso que se promueve por estos días. Es un gusto conversar con Mirta Lamote Iglesias, especialista de la oficina de prensa del Festival. Saludos y bienvenida a Tiempo Real. Gracias, buenas tardes. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Como parte de las acciones para celebrar la edición 45 del Festival de Cine de La Habana, se presenta un concurso. Queremos conocer los detalles. Si puedes compartirlos aquí con nosotros. Sí, como no te puedo compartir la preparación. Pues adelante. Nosotros pensamos que un concurso que invitara a las personas que están interesadas y que les gusta el cine, invitarlos a un concurso de conocimiento. Esto es un homenaje al festival organizado por nosotros y también para recordar todo el patrimonio y la memoria de estos 44 años, porque todavía no ha pasado el 45, de todo lo que ha ocurrido, de las películas, las personas que han participado en los premios. Qué interesante. Y pensamos que era muy bonito incorporar a todas estas personas que aman el cine, que han visitado, que han estado yendo, acompañándonos a nosotros en todos estos eventos, que mover un poco la memoria cinematográfica y que participaran en este concurso. Y además es una forma también de vincular a las nuevas generaciones, a toda la historia del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. A lo mejor muchos jóvenes se motivan y participan en este concurso y pueden también exponer, demostrar conocimiento sobre el festival. Sí, hemos tenido una gran satisfacción en la aceptación y la participación de este concurso. Este mes de octubre termina ya, cogimos un periodo de cuatro meses a partir del 7 de julio, hicimos una investigación para confeccionar, redactar las preguntas, fuimos muy cuidadosos en la redacción de ellas para acercar con facilidad al que quisiera participar. Por supuesto, todo esto lo hicimos, este trabajo investigativo lo hicimos mucho antes y hablamos con el programa Arte 7 para que fuera la voz de este concurso. Sirviera como medio difusor de alguna forma. Y el concurso también se da a conocer en la revista Arte 7, bueno, como nos comentabas, y se extiende hasta cuándo. Vamos a precisar específicamente cuál es la fecha, el plazo de vencimiento del concurso. El último domingo de octubre cierra el concurso. Perfecto, ahora son varios años los que le vinculan al Festival de Cine de La Habana. Coméntanos un poco acerca de tu experiencia, de tu vinculación a esta fiesta del arte, una fiesta única que se da en el año en Cuba. A ver, yo llevo 43 años trabajando para el cine y para el festival. Son 43 años de aprendizaje y también de disfrute. Trabajar en el cine, en primer lugar uno tiene que gustarle el cine. Definitivo, María. Eso es, porque es como una dicción, es mágico saber conocer todas las interioridades de cómo se hace una película o cómo se prepara o intercambiar con los equipos de realización, que no solamente es el director, el actor o el director de fotografía, hay un personal amplio para hacer un producto artístico. ¿Cómo enamoran esos procesos, verdad? Sí. ¿Has quedado enamorada del cine? Sí, 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 sí. Y por supuesto uno se prepara para trabajar como debe ser, como debe ser. Es una experiencia maravillosa, sin lugar a dudas, la que has tenido. Aclárame algo, el concurso al que nos referíamos es inédito, o sea, ¿no se ha hecho en ninguna edición anterior un concurso? No. Esta es la primera edición del festival. O sea, es la primera edición de concurso para este festival, porque es conmemorar la edición 45 del evento. Con motivo de la edición 45, pues. Que siga creciendo el festival, que siga creciendo el cine, que siga creciendo la pasión entre todos los cubanos y la pasión universal por acercarse a este arte, que podrán venir otras modificaciones a lo largo de las épocas. La digitalización, por supuesto, impone nuevos retos, pero el cine tiene su magia. Y es mágico que ustedes puedan capturarla año tras año en este festival. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. De verdad que sí. Y a ustedes, amigos televidentes, continúen. Tenemos muchísimo más por compartir aquí en nuestra revista en Tiempo Real. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!